Hola amigos de Fotovay, sean bienvenidos a este nuevo video El día de hoy nos vinimos a la localidad 19 de Ciudad Bolívar Nos vamos a dar un tour por el transmicable de mi amada y bella ciudad Hace mucho no venía por acá, frecuentaba mucho el parque del Tunal para venir a trotar y el velódromo de la primera de mayo, ahí creo que es el 20 de julio Entonces pues, pues nada, no conozco muy bien pero ahí vamos viendo la avenida Villavicencio Aquí el cerro, esto es bastante frecuentado, es una cabina de más o menos 3 metros cuadrados Es segura, la he visitado el metrocable en Medellín y no tiene nada que envidiarle ese a este, listo Sé que pues en Bogotá estamos un poquito como atrasados en cuanto a movilidad Pero pues, esto le genera pues un gran avance, sí, a la ciudad Y más que todo a esta localidad que es una localidad bastante grande Digamos, si quiere por favor acérquese Ya se empiezan a ver las casitas, casitas pintadas, aquí las urbanizaciones Y pues vamos bien, vamos bien, hoy es primero de agosto del 2021 Y nada, se ve todo muy bacano, listo Estoy sin tapabocas porque solo estamos los dos acá Pero pues sí, por la cosa del COVID, pues cuídese Ya ayer me vacunaron, para los que no saben Sé que esto no es un video de bicicletas, pero pues bacano mostrar la ciudad, listo Ya empezamos a tomar más altura Y nada, pues esta gestión creo que fue la del alcalde Peñalosa este Y bueno, también la gestión de, de, de qué, de Claudita Y pues nada, aquí ya vamos para arriba Qué más les puedo decir, es bastante frecuentado Miren, las cabinas, yo me atrevo a decir, me atrevo a decir Que entre ida y venida hay como unas 35 a 40 cabinas funcionando ¿Cómo funciona eso? ¿Eso es un cable acerado? Un cable no, es una guaya, una guaya acerada Y me imagino que tiene unos rodillos Entonces los rodillos son los que permiten que esto se desplace Esto ahorra, ahorra el tiempo de las personas que vienen de allá abajo Y que van hacia la montaña, listo Les seguiré comentando, les seguiré ilustrando Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!